¿Cómo? ¿Cómo fue? Que si yo no voy a decir nada de la acción que hizo el comandante de la policía de Villa Altagracia. Ah, porque en Villa Altagracia hay un comandante de la policía. Bueno, pero es que no me han dado muchos detalles. Pero voy a decir lo que me han dicho. Me dicen que el miércoles había un teteo en Villa Altagracia. Que había un teteo, eso es lo que me han dicho. Que había un teteo en uno de los negocios que funcionan en Villa Altagracia y que no deberían funcionar, pero que están funcionando. Es un negocio que está frente a una escuela que está en construcción. Todavía la escuela no se ha terminado, pero se va a terminar y la escuela se estaba construyendo cuando construyeron ese negocio. O sea que no debieron instalarlo ahí, pero ya lo instalaron. Entonces, ¿qué sucede? Había una alerta roja en República Dominicana el miércoles. O sea, no se podía tener fiesta ni nada de eso. Sin embargo, en ese negocio, yo no sé cómo que se llama, si es 440, 460, no sé. No sé bien el número, se me fue ahora. En ese negocio había un teteo y fue el coronel de la policía, según me han contado. Y se llevó a todo, a todo el mundo, incluyendo al dueño del negocio. Se lo llevó a todo porque no podían estar, no podían estar en esa situación haciendo un teteo. Un día, un día, un día que había alerta roja y que estaba prohibido. Pues, señores, se lo llevaron a todos, a todos, incluyendo, incluyendo al dueño, al dueño del negocio. Y no importó que los políticos fueran a hablar, fueran a decir lo que quieran, lo que iban a decir. No importó nada, se lo llevaron a todos. Eran casi 50, eran casi 50 los que estaban en ese teteo. Casi 50, fueron, pues, apresados. Se lo llevaron. ¿Por qué? Porque estaban en un teteo. El negocio es 430, no es 460. Bueno, mi amistad me dio la cuenta de eso. El comandante de la policía, el coronel Vallejo Sierra, realizó ese operativo y se llevó a todo el mundo. Se lo llevó a todos. Y lo detuvo, el cuartel estaba lleno. Y estos señores, es parte de lo que sucede en un pueblo. Parte de lo que sucede en un pueblo donde se ha perdido el control. Donde se ha perdido el control de las cosas. Yo creo que esto que sucedió es una voz de alerta. Es una voz de alerta de lo que puede venir, de lo que puede pasar, de lo que puede pasar en Villa Altagracia. Y va a pasar en los próximos días, precisamente, con ese mismo negocio. ¿Por qué? Porque es que ese negocio, ese negocio, desde que lo instalaron, lo instalaron cerca de una escuela. Y no, o al frente de una escuela, no está bien ubicado para, o no está bien ubicado un negocio en el lugar donde se instaló. Eso es lo primero. Y lo segundo es, que se creen que están por encima de todo. Porque ¿cómo es posible que con una alerta roja, que con una alerta roja, ese negocio haya abierto? Miren, es un negocio que está, que yo lo veo porque me queda cuando voy camino a la iglesia. Y este miércoles, señores, hasta la iglesia suspendió el culto. La iglesia suspendió el culto porque había una alerta roja y había un fenómeno. Óigame, oíame lo que estoy diciendo. La iglesia suspende el culto. Pero ese negocio no suspendió su teteo. Bien hecho por el coronel. Muy bien hecho. Saludamos este tipo de acción. Que se acabe el relajo en este pueblo. Eso no es posible. Que se estén desafiando las reglas de un país. Eso no es posible. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!